hola gente soy bien y estoy acá jugando medabots meday version vamos a seguir nomás por acá solo voy a dejar en claro que esta parte puede ser muy molesta y que voy a tener que usar el state o quizás no por cierto el contacto puede llegar a fallar a veces que eso es lo que pasa cuando termine el capítulo anterior como que seguí nomás un poco para ver cómo seguir la pelea y empieza a reunirme la fuerza un antiataque que no sé ni para qué lo puse pero bueno un misil para el antiaéreo ya no le quedan los brazos así que están complicados tampoco me quedan los brazos a mí así que no te están bien voy a seguir aumentando la velocidad en todo caso esto sí le podría haber dejado la vez pasada pero no sé sólo porque no estaba seguro si me va a tomar cinco minutos flip top no se va a poner un pequeñazo a todo no está bien dame eso este es un jugo de tomate jugo lo dejado porque estaba nervioso no querés que hablamos del hospital sacando un tipo del hospital siento no ha sido para nada deberías avergonzarte lo que hiciste hay que meterse así con este pobrecito en defensa matón ustedes trajeron un tipo de un hospital pensaba que me iba a ganar perdí mucho tiempo tengo que ir corriendo y ahora me llega notificaciones bien de nuevo perdí mucho tiempo tengo que ir al colegio a rosewood lo más rápido cambiando para este lado si el mili volante y de era esto ni me acuerdo no por este lado de las vías acá va y por acá hay algo muy adorable en la música que le pusieron a Erika ¿qué pasa Erika? he visto a alguien con la ropa de Roborro entrar al colegio justo lo que yo decía el culpable tiene que estar en alguna parte del colegio pero quedo por acá seguro que me va a decir más cara el culpable aún sigue siendo cosa la banda Roborro todo el mundo se dejó engañan por el disfraz de la banda seguro que si la gente te viera te echarían encima los select corps ni de una razón no voy a admitir que pasó pero bueno como siempre a veces las empresas engañan pero si yo fuera el culpable nunca me habría puesto ese traje ay que raro las chicas piensan que soy raro si acaso se saldrá tras él yo voy a investigar dentro del colegio a ver la chica con salida acá solo hay una casa me preguntó que se va a estar acá de todas formas no es una casa normal dice aguano el teléfono me llamo si si quien es me perdone ah bien no debe ser un amiguito del señorito hasta llegar a casa por favor ahora que lo pienso creo que aguano es un apellido común en Japón porque creo que lo escuché una buena cantidad de veces solo quería apuntarse a la banda Roborro pero quería entrar a ver que pasa adentro por qué tiene todo forma de medallas no tengo ni idea por acá por favor hay otro medagota ahí me la razón por la que viene qué pasa por qué está llorando estoy feliz porque el señorito por fin tiene un amigo su madre padre siempre está ocupado el señorito es el sol parece que tiene cohetes en vez de lentes es muy raro el ángulo especialmente con la sombra soy el mayordomo lo conozco bien por favor pero en adelante soy amable con el señorito entonces voy a llamar señorito no sé si es velocidad a ver vamos a ver los medagotos acá parece muy caro se diría que su pintura es especial es al cueste pintar un robot de batalla con pintura especial no se me daba tan raro del que solo había una unidad en la mía en la mía ah este es egg egg o como sea que se pronuncia el huevo entiendo porque está acá pasa una pieza muy casa caras no cuento cuánto costarán hola que tal no estoy durmiendo o genial está invadido por las viejas yo me la veo acá hablo con una foto de familia por atrás dice hachiro con 6 años en el medio está el chico el que dejo rossbull eso quiere decir que esta es su casa por no el mundo es su amigo ni en broma limpia que te limpia la casa el sol aparece y no consigue todo brillo el señor me llame y ahora toda la bronca que fue ese acento que dice ahí no se el señorita dice que no se cuento muy bien lo siento pero se que este me daba el otro día perdón pero ese medavol es el modelo tan raro del que hablan creí que solo existió una unidad en toda la ciudad siento yo no se nada sobre medavol ahora si me disculpas tengo que entender adicto esto ocultan algo como sea voy a ver si Erick consigo averiguar algo en el colegio privado a ver un vuelco al eje como es lógico está al lado tuyo por el camino au que pasa puede ser problemas eso pasa no se puede ir por la vida así mira como te dejas de la ropa no queremos tipos vulgares como vos guardate yo si fuera bueno yo el lenguaje Erika está acá Erika no vamos a cenar está bien eso es raro estoy avanzando investigando por las aulas eso fue un glitch enorme un proceso terrorífico está haciendo guardia así que es mejor que vayamos juntos por si atrapa uno de los dos lo veo bueno y a vos como te fue viste alguien parecido un robo robo yo lo perdí eso así de patoso lo haces a propósito estaba pensando en algo vos pensando ve sorpresa hey bueno no importa bien ahora que a lo mejor será separarnos yo iré a la izquierda vos a la derecha ahora encontramos información sobre todo el cachío creo que yo había dejado de jugar por acá por la escuela no voy a tirarme un pie en azul no puedo cambiar voy a cambiar la música tocando el piano no sé cómo el piano se ve todo esto vamos a cerrar la Erika porque vamos a hacer otra canción ahí no duró nada no me voy a dar una otra canción sin permiso después de solo para chicos ricos los pueblos de la clase de la clase de trabajador no puede entrar Hachiro es el tipo más egoísta que uno conozco no le gusta a nadie si no fuera enrico duca él quisiera entrar en la batalla con él yo que admití que es un buen medio luchador Hachiro no merece la pena es el peor el mejor es Koji Hachiro ahora dirijo el magnato del grupo guano por un momento pensaba que era el matón pero no debe ser el otro mocoso como lo conocía Iki antes de eso no tengo idea ese es un glitch enorme el estudiante de otro colegio no puede entrar acá lo está ahora mismo vamos a subir adelante ah llame las manos encima si ya voliste y cae de afuera con paz y quieras hacerse un chullo no vas a perder el tiempo no voy a subir arriba algo interesante ¿es otro colegio? no es muy normal hey ¿qué pasa? la gente del colegio es un poquito especial es un colegio pago no quiere decir que hoy lo dejamos de listo si tenés razón está bien está bien enfrentado con bueno tiene 3 medabots esto puede ser fácil ahora metabi tendré que haber cambiado de nike así que vamos a poner esto a mystic tiene uno solo que hace gancho y los demás que hacen oye cosa lo quedo lo quedo porque tiene más de un solo efecto esto no me da fuerza subiendo desde la evasión subiendo desde la precisión a la evasión otra vez subiendo ahí voy a repararse entonces aquí hay un marchito uy que miedo sigo intentando ahora sí a ver cómo es que funciona eso sigue aumentándose la precisión bueno mira lo que me importa usando whip eso sí fue genial ah sí que no sorpresa junto con cuando estaba la trampa pues está vamos a reforzar la trampa gracias anti gancho piernas no es demasiado fuerte igual así bien doctor box hoy se llama ese nunca le había puesto atención al hombre doctor unida más velocidad bien eso útil y gancho nuevo más piernas no que hay eso va a complicar todo otro no no chavraso chavraso chavcabeza destrucción absoluta chau quinta lo siendo por meda bot a la exudión y por acá no puede ir en un con ser humano propósito eso quiere decir que si no es padre no importa los nuevos quieres saber de que el peor buscan este planeta pero no así es una pasión de la voz guau es el club de la rota yo nos reunimos para el charing de cambiar impresiones con otros dale a ver qué tenés en serio no también hay así que automático para el rifle Usar la pieza de la cabeza Normalmente la cabeza es más rápido La altura La fuerza reunida Paro de rifle Antimarino Brazo y chau cabeza Toqueo Un disparo y boom Creo que podría haber hecho todo sin araque esto Eliminado Vamos a ganar Ah, ¿no la tenía ya? A ver si creo que sí Brazo se da algo serio Me empieza a robar Durante una robota Si se recuperan solas Pido que se debe a los sistemas LAV Se debe ser una sigla de algo Los sistemas LAV utilizan unas máquinas y cerradas de las medias piezas para repararlas automáticamente Y las ganan las máquinas Toma la cortes ahí y me está interesando Ahí está Karim Entonces, bueno, ahora estamos en el último examen así que tengo que dar clases particulares Chiro está en el lado de la izquierda Karim ¿Qué tal? ¿Tienes clases ahora? Falté mucho y tengo que dar clases de recuperación de maquillaje ¿De maquillaje? ¿Puedo saber qué? Yo no sentía curiosidad por algo así que decidí venir Encontrar información junto a Hachiro Hablas de Aguano Para ser sincera Solo había cosas malas sobre él Pero... Creo que estuvo así a propósito Cuando éramos El chico Hachiro, Koshi y yo Jugamos juntos Ahora se me seca la garganta No sé No sé No sé Se llevó en medio de reloj Así que le he pedido a otro profesor que lo recuperara Pero no volvió El profesor Sirap Habló como si supiera Otra vez lo mismo El piano Parece que no puedo volver atrás Tengo Ahora sí vamos a hacerlo bien Ser dos controladas nomás Para hacerlo más justa Porque bueno Arak la verdad no hizo demasiada diferencia Mete una fuerza Sato de eso Ya Otra vez la rotura Y a darle nomás Más velocidad Trap buster Ninguno tempo que se activar Eso es lo malo de que sea todo el azar Pero... Resparo y puuuh En el shot Pero vamos a ganar Lo de esos Meta y sube de nivel ¿Alguno es que tengo que andar hablando para hacer solo algo? Son... Lleón Van der No me vuelcas por todo lado Este es nuevo Hoy no le cambio las piezas Creo que es como vos, no lo había enfrentado antes Acá está de fuego, te llamamos Ya está, ya oso Bueno, ya me pasé tiempo, así que lo voy a dejar hasta acá Si les gustó el video le dan like, si quieren más, suscriben Todo por ahora, hasta el próximo capítulo Como me gusta decir a mi, sigan sintonizados Chau